Lograr eficacia en el control económico, trabajar por el fortalecimiento de la empresa estatal socialista es objetivo de la decimoquinta comprobación nacional al control interno que desde el 18 de septiembre y hasta el 30 de octubre se realiza. Para abarcar cinco municipios, más de un centenar de participantes, entre auditores, expertos, contralores, estudiantes de la carrera, de técnicos superiores en auditoría, laburan. Vamos a evaluar como objetivo fundamental, evaluamos los estados financieros porque de ellos es donde nos vamos a nutrir para ver el cumplimiento de los planes, de la actividad que realiza la empresa, cuáles son sus objetos sociales, sus actividades secundarias. También vamos a evaluar la distribución de las utilidades, el pago, los tipos de sistemas de pago. En este caso específico, que es una empresa dedicada a la transportación de cargos y pasajeros, estamos evaluando de manera muy específica, aunque se hace en el resto de las autorías, también el tema del control del combustible. Es fundamental en este tipo de entidades ver a partir del combustible que se da y las restricciones que sabemos que como país tenemos, el uso que se les está dando, el destino final, a partir de los suministros que tienen, cómo se emplea. Los beneficios de estas acciones se reconocen. Este ejercicio que no es nuevo para la empresa, el ejercicio de participar en el ejercicio de control interno, nos permite eso, fíjese, mirarnos por dentro, mirar cómo funcionamos nosotros como empresa, a pesar de que nosotros hacemos los ejercicios de autocontrol y nos vamos funcionando con todos los sistemas que están establecidos a partir de las normas que están establecidas por la controloría y todas las normas de control interno. Es decir, nos permite tener una mirada desde ese punto de vista del funcionamiento. Para quienes estudian la especialidad de técnico superior en auditoría, deviene en válido instrumento. Es una gran oportunidad que me han dado para aprender, porque aquí en el control interno uno aprende, adquiero mucho conocimiento. En Granma se realiza en 15 entidades en 5 municipios. Si bien no se puede aún evaluar resultados, es válido reconocer que es una herramienta eficaz para lograr el control en la empresa estatal socialista. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.